Pon el aceite, deja que el Espíritu Santo empiece a poner aceite sobre tu corazón Dile Espíritu Santo, pon aceite en mi corazón Dile pon aceite en mi corazón Espíritu Santo Oh Rababashé, oh Rababashé Oh Rababashé, oh Rababashé Oh Señor Aquí es en donde Él te abraza Dile Señor abrázame Señor abrázame Señor Jesús Yo necesito un abrazo tuyo, diga así Tócame Señor Abrázame Oh abrázame Tómame Tómame en tus brazos Señor Tómame en tus brazos oh Rababashé Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos oh caminando Aquí es en donde tú te acercas como le hizo el centurión Para presentar su necesidad Aquí es en donde Jesús escucha Aquí es en donde el Espíritu Santo se mueve Y trae revelación Aquí Jesús, aquí Dios y el Espíritu Santo traen respuestas Aquí es en donde el Espíritu Santo responde ¿Qué es lo que quieres preguntar? ¿Qué es lo que quieres preguntar? Aquí es en donde el Espíritu te dice Tú necesitas adorarle Tu Espíritu necesita adorarle Deja que lo haga Tu Espíritu tiene sed de adorar Empieza a hacerlo Empieza a adorarle Empieza a adorarle con todo tu corazón Aquí es en donde el Espíritu Santo responde ¡Gracias! 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 . ¡Gracias! . Ábrele, ábrele, ábrele tu corazón Ábrele tu corazón Ábrele, ábrele tu corazón No tengas miedo Ábrele, ábrele tu corazón Dile te amo Jesús Dile te amo Dios Dile Tal vez hace mucho que tú no escuchas Que alguien te diga que te ama Pero tú si puedes decirle a él que le amas Dile Jesús estoy enamorado de ti Dile Espíritu Santo estoy enamorada de ti Dile Señor estoy enamorado de ti Eso es lo que te motiva a venir Eso es lo que te motiva a estar todos los días con él Dile enamórame de ti Señor Dile enamorame de ti Deja que lo diga tu espíritu Deja que lo diga tu alma Dile enamorame de ti Quiero entregarte mi sueño Tu voluntad Deja que lo diga tu espíritu 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 Me inunde, haz de mí mundo de nuevo. Cámbiame, renuéjame, enamorame. Cámbiame, enamorame de ti, Señor. Estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti. Te amamos, te amamos Dios, te amamos Jesús, te amamos Espíritu Santo. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad ha saneado. Mi corazón te lo entrego, enamorame de ti. Quiero aprender a escucharte, yo quiero saber que es amarte. De tu verdad, yo saciarme, enamorame de ti, Señor. Quiero que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuéjame, enamorame, enamorame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuéjame, enamorame, enamorame, enamorame de ti, Señor. Amorame, renuéjame, enamorame de ti.